Hoy amanecí pensando en ti Estuve analizando tus insultos, tus corajes y tu gusto Por hacerme un infeliz No pude encontrar ningún motivo por el cual seguir contigo Ya pensamos diferente de cualquier cosa y de repente Empezamos a discutir Siempre vive llena de coraje Y penetraron mi blindaje Las metrallas de tu boca Que todo lo que provoca Es que me aleje más de ti Yo ya estoy cansado de aguantarte Te voy a dejar que hables por última vez Y termina por completo esta rutina Y alivian a mi existir Siempre vive llena de coraje Y penetraron mi blindaje Las metrallas de tu boca Que todo lo que provoca Es que me aleje más de ti Yo ya estoy cansado de aguantarte Te voy a dejar que hables por última vez Y termina por completo esta rutina Y alivian a mi existir Hoy amanecí pensando en ti Pero no porque te quiero Voy a hacerte muy sincero Fuiste mi vida tú Mi alegría tú Y hoy mi mayor fracaso Tú Tú ¡Gracias por ver!